Una noticia lamentable que dejó perplejos a los habitantes de Urrao fue la muerte violenta de un reconocido personaje del municipio, Pesebre, un ciudadano que se había ganado el cariño de los urraeños y que aún no se entiende por qué fue asesinado, aunque las autoridades manejan algunas hipótesis. Tenemos el hecho lamentable de esa persona que le dicen Pesebre o como se conocía Pesebre, el cual pues principalmente la hipótesis que se está manejando es que posiblemente era para una prueba para una persona de este grupo delincuencial que transita o que manejan en el 20 de julio y era una prueba para poder ingresar a esta banda. Entonces en ese momento estamos con el grupo de homicidios haciendo un trabajo importante para poder esclarecer lo antes posible este homicidio. La semana anterior en trabajos operativos conjuntos entre Policía, Ejército y Sijín se había dado la captura de varias personas en área rural del municipio. Las pruebas no eran suficientemente sólidas para determinar una detención domiciliaria, por lo que fueron puestas en libertad. Nuevamente reiterarles el tema de los operativos o el trabajo que ha venido realizando la Sijín, Seccional de Investigación Criminal, en el cual pues la semana pasada se hizo un operativo bastante importante en el sector de Sabanas, que se logró la captura de tres personas, dos masculinos y una femenina, que hacían parte o hacen parte de la estructura del clan del Golfo. A disposición de la Fiscalía General de la Nación, el juez junto con el fiscal pues tomaron a bien darle libertad a estas personas, porque pues encontraron un agravante para darles intramural a estas tres personas. La Policía Nacional, las autoridades civiles, militares y de investigación siguen trabajando por la seguridad. Insisten también en el apoyo de los ciudadanos, quienes pueden contribuir a mantener el orden con el buen comportamiento y las denuncias. Asimismo, el tema de la extorsión, las llamadas extorsidas que se han estado incrementando a estas personas, entonces lo ideal es que no suministren muchos datos a alguien que llama, sino que por el contrario se tome contacto con la policía para poder dar una asesoría o verificar si esa llamada es realmente carcelaria, que es lo principal, o viene de otra fuente.